Música Yo soy muy ecléptico, ¿eh? O sea, habéis dado con alguien que le gustan muchas cosas No, pero eso está muy bien, ¿no? Cada vez que se enciende en una sala negra, que a mí me gusta ir cuando a mí la gente haya mejor y se enciende la deluciva pantalla, siempre pienso que me van a seducir, por lo menos lo digo de verdad, no voy con ningún complejo nunca al cine y he sido director de una revista de cine durante 10 o 12 años y he tenido cipotes en rompes con mis redactores, por cepillarse la piel y por sistema O sea, no les he encontrado nada de esta película, yo siempre pienso que me van a seducir y soy un hombre fácil en general en la vida Entonces, fácil eso puede interpretarse, este cabrón puede gustar todo Tengo un determinado criterio y otra gente a mi alrededor que también lo tiene Pero yo no sabía decirte, bueno, ¿qué cinematografía te gusta? Me dice, ¿cuál es tu peli? ¿Cómo? ¿Una peli? Claro Bueno, ha sacado tu... Metrópolis, me encanta Ahí está todo La historia del pasado, del presente, del futuro, está todo Un visionario ¿Y Murnau? Sí, Murnau Bueno, que conste que ha sacado todo el tema ¿Qué pasó con Cinemanía? Bueno, eso sí lo puedo hacer Cinemanía como salió, nace con una revista que quería ser alternativa a fotogramas Entonces, yo la fundo con todo... con muchísima ilusión Porque pensaba que había que hacer una revista con un punto de vista un poco distinto, un poco nuevo Y, desde luego, con un apoyo inequívoco al cine En la época en que estudió, la cuota de 4 o 5 portadas de cine español va a misa Entonces, son programas no daban ninguna al año Y se empezó a poner la pila Eso sí, si había una multinacional detrás Que pagaba una portada de banderas o de... o de penes Entonces, ahí había un gran apoyo al cine español Ahí han salido tipos como Caña, como Mark Kahn y como Tío Que son magníficos periodistas y críticos Es una nueva generación Bárbara Escamilla, que ahora no escribe Porque yo siempre he pensado que ¿Qué pasa en este país que no hay tías que quedaran críticos? No entiendo Pero bueno, eso es otro debate que vamos a hacer un día ¿Por qué las tías de este país no hacen críticos? No es una cuestión de machismo Pero eso no lo analizamos Cinemania, ¿qué sucede? Que después de 10 años en Cinemania, de 11 años Lo que había sido una apuesta por hacer una revista abierta En la que no había una exigencia de resultados, de dinero y tal Las cosas empezaron a cambiar en el grupo y en todo El grupo cristal ¿Qué resultados? Empiezan a empezar a forzarme con derivas que a mí no me gustan en la revista Frigualización de la revista Culos, tetas, etcétera Culos, tetas no, porque eso no vende Pero sí, eso que se... El pajillero, que es el del turno, que se compre el regolio, que se compre el mano Pero para una revista no es porque meter culos y tetas para vender Y luego llegó un director general que me dijo El cine español es una puta mierda A mí no me decía americano, unos tetas, tal Y dije, vamos a tener un problema Entonces las portadas las he decidido yo Y dije, no, las portadas las he decidido el director Yo soy el director general, yo el director legalista Y si quieres vamos a Grandia y discutimos con Celia ¿Qué hay que hacer? Entonces ya la cosa hubo mal, empezó a ir mal Y yo ya vi que iba por mí Entonces no me estaba gustando nada más por donde se quería llevar la revista Y hoy para mí decir María es otra cosa distinta Yo no voy a entrar si bien o mal Creo que ha querido ir a un público más juvenil Creo que es un error Porque no se puede ir Cuando estaba yo, intentaba mirar a todos los lados Es un poco como aquí Me gustaría que hubiera miradas para todos los lados No solo miradas a un tipo de público muy determinado Que le gusta a un determinado sitio Entonces, ahí había como miradas a todo tipo de cine Desde muy cinéfilo a gente menos cinéfila Pero con un gusto por el cine Con una mínima exigencia Allí no se vendían nunca portadas Allí no se hacían cosas por dinero Entonces, la crítica era relativamente exigente Entonces, si tú ves que ese modelo se ha acabado, se ha acabado Y nada más que el ciclo que en mi vida ya se había acabado Ya está en la vida Hay ciclos que se acaban Y te empeñas en seguir, pero no seguir Pero eres consciente que un ciclo se ha acabado y que empieza otro Y para mí fue una... En el fondo fue una jodienda Dejada esa revista que había tenido Un día más escrito y conscrito Por lo tanto, escribí nunca En fin Mi nombramiento me ha salido el cine Entonces, pero bueno, al final Resultó siendo una especie de liberación Porque me ha permitido escribir Me ha permitido el tiempo para dedicarme a otras historias del cine Y me ha acabado aquí Que es un honor imponente el que me hayan dedicado Que me hayan pedido de venir aquí